Después de haberme dejado 5 días, no, no, es que... Tengo 6 inyecciones que tengo que cumplir, 6 días seguidos. No, avisa que vamos a dormir, yo me voy a dormir ahorita. La cita era a las 10 de la mañana. Ay, yo sé que por esto la gente me va a decir, ay, soy mala madre. La interesada eres tú, a la que digas y sabe, a la que se le doy podrigas, eres tú. Pero por lo menos se fueron acá, ¡muy bien! ¡Puérrenme estas! Porque se fueron para allá. Obviamente va a tener que hacer por lo menos un corte aquí, porque ¿por dónde van a meter el ingreso? Te van a... Estás a tiempo de arrepentirte, ¿eh? No, que ahorita canse de todo. Sí, sí se puede, si usted quiere, lo cancelo. En serio estoy muy asustada, en serio, siento que algo me va a pasar. Y siento que pues muchas personas van a estar felices por eso. Ay, no quiero ver. Ay, mamá, qué amor. Tranquila, mami, ay, nos vamos a la casa. Hija, tranquila. De verdad, quiero llorar, quiero agarrarla. Y vámonos de vuelta. Ya si no me voy a ir llorando porque ya me van a empezar a criticar a las odiosas. Y si no te sientes segura y tienes mucho miedo, lo cancelamos. No pasa nada. Ay, ya me dieron muchos nervios. Ay, no. Me empecé a sentir. Nos... Pero estamos... No sé lo que quiero transmitir a Miranda. Yo, en serio, estoy pensando... Es que yo siento... Yo estoy presintiendo como si algo me fuera a pasar. Ay, ya la llevan con el suero. No la quiero soltar, pero... Tengo que ser fuerte, no me tiene que ver nerviosa. Vamos. Salgas en cargo, chicas. Bye. Mi bebé. ¡Dame la casa! Bueno, en el capítulo anterior vi que muchas personas me estaban criticando por lo de mi operación. Muchas dijeron que realmente fue falso, que nada de esto era verdad. Pero les quiero decir que todos mis sentimientos, todas las emociones, todos los nervios que yo estaba sintiendo en ese momento fueron totalmente reales. Todo lo que ustedes vieron es totalmente verídico, es real, chicas. Pero pues... No lo sé. Ahí está el video por si lo quieren ir a ver. ¿Qué pasa? 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 Pero bueno, en otros temas... En este capítulo lo que van a estar viendo, más que nada, es todo el proceso de mi recuperación. La verdad es que he tenido mucho sueño, he estado tomando medicina, que para el dolor, que para esto, que para las náuseas. He estado viendo mis curaciones y nada, quiero que ustedes pues vean todo este proceso y vean lo que hay detrás de estas chicas que ven aquí. Antes de que empiecen, chicas, lo que traigo en la bubi es un morete de mi cirugía, ¿ok? Es un morete, no es nada más. Antes de que vayan a empezar. ¿Cómo han estado? Bien. Tengo tres barritas. Sí, está bien. Ay, no, no, ya está comiendo mis amigos. Ya se fueron. Mira, no está bien en especial en la... Y es mi primera vez, estando como profesional aquí sentada, hablándole a la cámara. Hola. ¿Qué pasa si... es borbón? Ahí está. ¿Se da bueno o no? No. No. No, no. Miris está muy bien. Gracias a Dios salió súper bien. Todo va evolucionando perfectamente bien. Ay, gracias a Dios. Pero lo único que yo creo que en estos momentos ella necesita es el amor de todas las personas que la queremos, de su familia, de sus amigos, de sus mandarinas. Y bueno, todo bien. Solamente que creo que por cuestiones de la anestesia tiene bastantito sueñito. Duerme, 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 duerme. Pero de ahí en fuera... Todo perfecto. El día de la rara es un asustador. No. No, 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 no. Se levanta y se le asustan mucho como buena herrera que es. ¿Verdad, mi herrera? Me sorprende que Luciana y Jimena, Jimena, mi primita... Ay, no, cómo las quiero. La verdad es que me sorprende que hayan venido a verme porque eran unas malarrietas que no querían venir, eh. No querían venir, pero bueno. Vinieron, me visitaron y pues la verdad es que ahorita lo que más necesito es a mi familia. Y yo me siento muy feliz por eso. Mamá. Y no, señora. Me tienen agua. Como que no puedo respirar mucho porque no te siento ahí, pues... ¿Te sientes rara? Sí. Ay, no, malarrietas. Pues yo, claro, que tenía que jugar a la Miranda. También por eso me estaba desaparecida porque pues uno hay que cuidar a los hijos. Ya, es que ya está en crecimiento. Y pues también, obviamente, me desaparecí por mis operaciones. Mi lipon, así ya estoy súper bien en el proceso. Me puse mis implantes, me hice la liposucción, o sea, me quite costillas, cadera y ya no sé más qué se puede hacer. Después de haberme dejado cinco días... No, no. Es que me dejaron, ¿no? Mi mamá, si bien esa que nos abandonó hace cinco días, cinco de invernos y hace una hora las había visto. Y ya las había abandonado y era bien malarriata. Es que sí, Luciana es bien malarriata, chicas, pero muy malarriata. Por eso se llama así. Que no las veía, que ni un mensaje, nada. No, no nos va a ver unos cinco minutos al día y ya dice que sí nos ve. Y bueno, pues la mamá dura les manda decir a todos malarriatas, o sea, ya es como que yo sea malarriata de verdad. Pero pues, o sea, no, 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 no. Copiones. La única malarriata de aquí es su hecho. Ay, Lucy y Jime están en estos momentos visitando a Miris, haciéndole compañía. Y de verdad sé que eso le hace falta porque Miris es bien sentimental, anda chipilis. Y así que, pues la malarriata finalmente vino a ver a su hermana. Jime, pues ella es toda linda, toda cute. La malarriata es la malarriata, pero me hace muy contenta a mí saber que Miris está feliz con su hermana, con su prima. Mi hermana me picó la cola. Soy yo. Y me picó la cola. Y me picó la cola. Y me picó la cola. Ay, no puedo estar acostada así tan rica. Esto que está como... Mi nombre me gusta como. Me traes una de otras almohadas, por favor. O sea, había pescado muy rico. Ay, otra cabeza hueca. No, 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 no. Así ya me tiré en el palo justo. ¿Por qué estoy así como anestesiada? Qué raro loco. ¿Dónde dicen? ¿Dónde dicen? ¿Dónde? ¿Dónde? Agarra. No, ahora si me quieres hacer, me voy a hacer puro pan. ¿Dónde? ¿Dónde va bueno? Todavía tengo tira de esta, de la de esta, miren. Cuando me pusieron el... La para la avena. Ay, no, me dolió bien feo. Me jodió más horrible toda la seguridad. Tranquila, mami. Ay, nos vamos a la casa. Hija, tranquila. De hecho, sí lo vieron cuando lloraste. Sí, muy feísimo, bruna. Muy feísimo. No, no. Ay, perdón. Me alusiona como yo me hace así. Ay, te apesta. Sin menos la piel. Pues, obviamente, es broma porque eso de lavarme los dientes porque yo siempre me los da todos los días. A las 5 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 3 de la mañana. O sea, yo me los lavo porque se desgasta la belleza de mis dientes. No, no seas mentirosa. No siempre te los lavas. Yo te veo. Yo vivo contigo. Yo duermo contigo. Mentira, estoy jugando. Más que molestando. Hoy sí se lavo los dientes. Hoy sí. Mañana. Mañana quién sabe. Dios provea. Es que tengo mucho reparo. Sí. Dios provea. ¿Tienes un poco de basura? No hay basura. Pádenme. Yo pádenme. Me voy a poner otra inyección, amor. Yo tengo 6 inyecciones que tengo que cumplir y hoy es la segunda. 6 días seguidos. Hubo 8 días, no me acuerdo. 6 u 8. No llores, bata. No llores. Yo claro que quiero la milanda. Pero mi manera es que mi amor es apache. Yo estoy y muestro mi amor. Exótico. Me lloro un bata. ¿Puedo ponerlo aquí? ¿No tiene couple ofice? Sí tiene. Quiero que me hagan un remix potaxi. ¿Qué es eso de potaxia? Potaxie. ¿Potaxie? Sí. What the fuck? Oh, ups. Pues ya puedes cantar aquí tu canción porque ya para este video ya está. Entre tú y yo. Pussy. Entendemos que no hay emoción. Potaxi. Horny. ¿Qué es tan difícil ser uno de los dos? Dame un... Un... ¿Y tú no? ¿Qué te parece potaxi? ¿Potaxia? 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 ¿La persona hay insanha maloideata? Luciana... ¿Te dije que me detes estar totciendo aquí? Bugün tú en maya... ¿Qué te pate puse... La sonora may... ¿Mallaba ya? ¿Mallaba ya? ¡Mallaba ya! Va a ir sacó como madre. Si es que vivimos una historia horny, si nos vamos por el mundo muy puse, si es contigo A ver como se hicieron en el masaje, así estaba, así cuenta que estaba muy bien, siéntate por esto, a ver siéntate aquí Así estaba, y luego acostate, así estaba, ¿y por qué yo? Porque tú eres mi vida, está bien, está bien, está bien, así está bien Y te pariste, así escribimos una posiluza Una posiluza, falta de respeto Pues querías un remix o taxi Ahí está, una corny ¿Qué traigo, no manches? Que Lucy está aquí, la verdad es que sí me hace sentir Mucho mejor Te quiero, sí Te pico un ojo Ay, me agarraste una extensión Porque ando así de dormida, no manches De seguro es la pastilla del dolor La pastilla del dolor que me dan Me trae como si fuera una zombie Como que la madre Ay, tienes la mano bien No, Luciana, me duele, me hicieron limpo ahí En la axila En los brazos, en la axila Levanta la brazo, pues Mira, como ya no te puedo hacer estéril Porque ya te quito Te vamos a poner la plantita para que te veas más Te vamos a tomar el lipo de las axilias Ay, pues yo no tengo la axila gorda Lucy siendo Luciana Andamos haciendo mi hermana Ahí está Ahí está Mira qué estéril Se me volvió el cafecito Agárralo Agárralo Hoy graba la miranda así Sesión de fotos Natural Se están aprovechando de que estoy bien dormida Pero bueno, es que son bien malas riatas Así Así ¿Me acompañan? Es que es como que está a comprar Ay, no hay un mono Ay, solo escucho gritos y gritos Pero bueno, tomar una siesta mientras No, yo siempre me gusta asustar 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 Siempre con todo me asusto Pero obviamente me encanta asustar al Oscar en el baño Cuando sale Mi víctima Ay, no pasa de tu primer tribuna Concha Y los que regalos Mira que soy gallosa ¿Por qué tienen una silla en el baño? ¿Por qué tienen una silla en el baño? ¿Por qué tienen una silla? Ten y se bañen Que nomás tienen silla Hay que jugar a las escondidas Ay, no pasa de tu primer tribuna Ay, yo Ay, no pasa de tu primer tribuna Ay, no pasa de tu primer tribuna No, no Estás echándose una emoción. No, 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 no. Unió. Ah, sí, en el carro. Pues ya no estoy creando fotos. Él, mira. Mira a mí. Y ahí está aquí. Entonces ya te puedes contar. Es que yo, chicas, tengo así como que mi madre. Es tanta vibra asquerosa de la monga y sus secuaces que quería que le pasara algo a mi hija, que yo le digo no, querida. No, querida. Con mi niñano. Con mi niñano. Ay, sí, estoy medio miendo. Buenos días, chiques. ¿Qué hace la gente? ¿Qué hace la gente? Ah, ah, ladies. Ah, no me la va a arrepientes. No, yo no sabía que íbamos a ir. Yo según ya iba a estar ahorita dormida, a gusto. Ah, ah, ah. Y luego con las chiches no me puedo bañar. Me trajo una hora bañándome. Dios mío. Me estoy gordo, que nos apuren. Pues nosotros queríamos que estén ahí abajo. No, 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 no. ¿Qué? No, 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 no. Ay, no. Ay, no, 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 no. Ay, no, 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 no. ¿Cómo es mal? A mí me cae mal que mi mamá mande a 30 personas a decirme, Miranda, te estamos esperando. Cuando yo ya sé que me están espiando ¡Ay, Dios! Ya, por favor Apúrate ¿Para que hemos de poder ir, verdad? Sí ¿Esta? No, es esta, es esta, es esta Corre Ay, como si no supiéramos Qué malo Ese es un dato muy curioso mío Que cuando van a decirme Te están esperando Y mi mamá me está marcando Y luego mi mamá manda a la bebesita que le diga Eso me pone muy de mal Y yo digo Ya sé que me están esperando No tienen que venir a decirme como 30 veces Yo sé que me están esperando en el carro Y yo me estoy apurando ¡Ay, no! No, avisa, te amo No, yo no quería decir que no sé No, yo tampoco decía Yo, yo me iba a dormir ahorita La cita era a las 10 de la mañana Los doctores Pero yo no sabía Miranda, el doctor es una persona muy ocupado Muy ocupado Y si el doctor te tiene una cita a las 10 de la mañana A las 5 para las 10 Máximo Ay, mamá, siempre llegamos medio... No, señora, no es cierto El fundillo aquí no llega tarde Ay, no, siempre es lo mismo Siempre es así Yo tengo la razón Obviamente Miranda nunca quiere ceder Nunca quiere reconocer Se aferra Pero claro que ella sabía que teníamos la cita Siempre es lo mismo Quiere que yo ceda Pero cómo voy a ceder Si yo tengo la razón Y bueno Aquí vamos Aquí vamos Dándolo todo Está bien Tranquilas las dos Que hoy es un día muy importante No, pero bueno Ok ¿Usted por qué son las 10 de la mañana? Porque yo no sabía que íbamos Teníamos cita Mira, sí sabes Tienes 6 días de operada 6 días Según tú ya los 6 días Ya nadie te va a revisar Sí sabía que teníamos una cita ¿Sí? Entonces sí sabes No te hagas Te ves más bonita Aceptando tus errores Que tratando de escudarte en mil cosas Es que soy una persona Que pone alarmas para todo Soy muy organizada Pero ahora no sé qué me pasa Ahora no sé qué me pasa, chicas En serio Hasta me da coraje esto Si hubiera sabido Me hubiera bañado en ser ¿Y cómo el Edgar sabía? Pues yo que sé ¿El Edgar? Pues que el Edgar ¿Cómo sabía? ¿Sabes, Edgar? Que tenemos que ir a que la revisen ¿El Edgar? ¿Tú habla que tiene que ir conmigo? El Edgar ya estaba centradito Ahí tiene un mes lavar En el asiento ¿Pues qué padre ahora? ¿Pues qué padre ahora? Sí, pero la interesada eres tú A la que se le pueden podrir A su chica eres tú Y con tanta pinche mala energía De gente que te quiere ver mal Y nos quiere ver mal Más juiciosos debemos de andar Más que nunca A las 10 A las 10 Sí, yo sabía Y me dio progencia Sí, sabía Sí, sabía Me hiciste concha Dile la verdad Sí, me dio progencia Sí, sabía Pero se me pasó Ay, yo sé que por esto La gente me va a decir Ay, soy mala madre Ay, qué sol la latiga Ay, qué sol Saca el chicote No, Dolls Yo tengo que hacer mi labor de mamá De madre Y la tengo que enseñar A que sea responsable Y que cuando se equivoque También lo reconozca Es lo que le estoy diciendo En estos momentos Miranda Te ves mejor Reconociéndolo Y aceptando el error Y así debe de ser Pero bueno Todavía está pequeña 16 años Yo soy la mamá Tengo que aprender A sobrellevar Pues todo con Miranda Y enseñarle Sus responsabilidades Ante todo Diario te llevo con el doctor Todos los perros días Sí, claro Sí sabes ¿Tú sabes, Oski? ¿O no sabes? A ver, Oscar ¿Tú por qué mandaste su mensaje? Ay, yo voy a ya A ver, Oscar ¿Tú por qué mandaste su mensaje Al grupo diciendo Ya es hora ¿Por qué, Oscar? No, porque yo no estoy ¿Por qué, Oscar? Yo soy camarógrafo Pero ¿Por qué mandaste su mensaje? ¿Por qué metiste a la bebecita Ya que cuenta que Todo el mundo sabíamos Ella obviamente Te tiene que dar la razón No, a ver Mi mamá cree que las personas Le van a dar la contra Pero no va a ser así Lógicamente Si ella le pregunta a alguien Todos van a decir Sí, soy Tienes razón Yo no estoy A ver, Oscar ¿Por qué mandaste su mensaje Al grupo diciendo Ya es hora ¿Por qué? ¿Por qué? Por la cita Ahí están Todos sabemos Miradita Todos sabemos ¿Tú por qué tenías media hora Aquí aplastado? Eta Eta Tenemos una cita Así de sencilla Yo por eso estoy aquí aplastado Todos por cuidarte Miradita Mi mamá se preocupa mucho Pero demasiado Es la mujer más preocupona Del mundo Con nosotras Eso sí lo tengo que aceptar A la persona que más le debe interesar Estar puntual Es a ti A nadie más que a ti ¿Ok? Ahí viene Ahí viene Miradita Ustedes saben Todas las malas energías De ese trío De almas Oscuras De personas Con energía Tan, 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 tan Negra Obviamente Preocupan A Miranda Pero yo sé Que Dios Está enfrente De nosotras Todo está bien Todo estará bien Pero entiendo La tensión Que ambas sentimos En este momento Porque sí No podemos negar Que se reunieron Tres personas Con espíritu Con energía Muy negra Pero nosotros somos luz Por algo Me llamo Sol Luz Así que todo va a estar bien Todo perfecto Pero aquí vamos Si yo no sabía Que tenía Los chicos Son Son Si hubiera sabido Ya estaría lista Amaya Nunca estoy tarde Nunca Siempre estoy puntual Por eso es muy pesado Mi cama Tuya Así Fácil Aquí es mi cama Chicas Se atraje a esta Resombrona Así Así Yo aquí Pensando La verdad Yo no sabía Que teníamos cita Ahorita Yo no sabía Y pues Pues yo no sabía Yo no sabía No sabía A mí me agarraron Bañándome Llegó la bebecita Y me dice Miren Miren Y yo ¿Qué pasa? Que ya nos vamos Y yo Y me salí de bañar Y dije No Y ya me Me limita con el pelo Así Pero yo no sabía La verdad Yo no sabía Estoy feliz Porque yo no tengo Tanto sueño Como al principio La verdad Es que sí Últimamente Tengo muchísimo sueño Pero ahorita Ya no Y de modo Esto no lo van a poder Chicas Así que La curación Bye Chicas Me había estado Me había estado inyectando Cinco días servidos Y yo pensé que Iban a hacer Ocho inyecciones Todos los días En el brazo Una Y aquí Y en el otro brazo Y no Ay ¿Dónde están? Cuartos Y no Resulta que nada Va a ser en cinco Y ya no Están mirando Ya no Ya no van a tener Que irte más Los pobres bracitos Ahora sí Que a gusto Adormir Pero a mi mamá Que no sé Dónde andará La verdad En verdad Que estoy Súper feliz Porque ya va Mejorando Mi niña Mi bebé Mi cachorra Mi pedacito Ya Está Mucho mejor Cada día Está mejor Va evolucionando Súper bien Cero complicaciones A pesar De toda La energía De las tres Brujas De la tercera edad Sorry Se tenía que decir Y se dijo Muy a pesar Chicas Muy a pesar Ustedes Las dos Son más fuertes Que nada Y Dios Por supuesto Así que Miranda Va Súper bien Sus resultados Están quedando Fabulosos Y de salud Por supuesto Perfecto Más chica Ando comprando La piedrita Para mi mesa Ay esta Me gusta Un toquecito verde Ay esta Esta está linda Esta me gusta Esta es córgica Tiene un toquecito Un toquecito verde Me agrada Dolls Y bueno También las labores De señora de las lomas Tengo que decorar La casa Estoy en una obsesión En estas piedras Exóticas Cuarzo O Onis Ay no sé Cómo se llaman Yo solo sé Que lucen divinas Así que Dentro de todo Lo que tengo que hacer Necesito también Darme un tiempo Limpecito Para la decoración De señora de las lomas Tiene tres piedras De estas Cuatro Bien Ay yo que la había escuchado Que la es que usted no sabe Lo importante que es para mí Usted no sabe señor Lo que ha dado Me está No es tan piedra Ay señor Tiene una piedra Cuatro Oiga tiene tres piedras Cuatro Esta también está bonita Señor Pueden mostrarme Esta y la otra Que le pregunté Esta también me gusta Esa nada más Pongo una Pero vale la pena Porque le podría poner Otras patas Pero enséñimela Esta Esa y la otra Sí por favor He batallado Como no tienen una idea Con la remodelación De la casa Y me digan Que agarre decoradores O arquitectos Porque he tenido varios Y yo no entiendo Pero es una quedadera De mal O sea Pide un trabajo Con ganas De que nunca Los vuelvas a contratar Entonces al final Prefiero hacer yo las cosas Yo misma Con mi equipo personal Y uno que otro Que todavía queda vivo Que puedo medir O confiar Bueno Este último arquitecto Que está a cargo De la casa La construcción La decoración Me ha salido mejor Así que bueno Tengamos fe En este último Arquitecto Y la decoradora Ay señor Que buena Allí está No sabe que Ay no Y la pena Y esta me gusta Esta No hace problema Todas están bonitas Pero podría ser Combinaciones Podría ser Unas patas De esta Nomás tiene esta Y es que Dol Si a mí algo me gusta Yo lo tengo que comprar En el momento Y en cantidad Soy bien desesperada Si yo voy a una mueblería Me quieren ofrecer Por catálogo Yo les digo No Yo quiero ya Es que sí Tengo ese pequeño Defecto Que quiero todo Ya Hagan de cuenta Que yo lo miro Ya lo quiero ver En la casa Construido y terminado Soy bien desesperada Y tiene un tonito Como verde Me gusta Me gusta Ok Miren Enseñame esta Y la que le dije De acá también Esta me gustó mucho La que La que usted Le gusta Esta me la puede enseñar Y se las Sí Ajá Porque Enseñar de qué forma O sea Jalar Sí Por favor Ay qué maravilloso Correcto Saben Yo era clienta De otro lugar De piedras Pero como que he visto Que ya no tienen variedad De piedras Es muy malo No surtir en unos negocios Porque hace veces Que yo fui Y fui ayer Y todas Tenían la misma Piedra Sí El chiste Es tener variedades Es hermosa Oye Por favor De la otra Por favor Para que salga Obvio no Ay el perrito Ay Edgar Espérate Ay Edgar No los van a atropellar ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos? Párate ahí No los van a atropellar No los van a atropellar Ay No si puedes Estaciónate ahí Estaciónate ahí ¿Cómo no? Estaciónate ahí Ay esperencedores Oigan De verdad Ya estoy leyendo Los comentarios Perritos actores Perritos contratados Pues no Agárralo Agarra al otro Allá quedó Agarra y se va a ir Igual que él No Échale a la camineta Que lo voy a llevar A ver los tiradores ¿Dónde está? Ahí Allá se soltó Regina Esa es de corre Y nos van a atropellar Allá va el otro Es que no nos podemos Abandonar Ay Yo también Ay no Yo como que de pronto Pienso que nadie me conoce Me bajo como burros Y me cate Sol 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 Adiós Sol Bye Sol Un ajo en medio De pleno periférico O sea Ay Un poco de caos Pero No podía Irme de paso Y saber que Podían atropellar A cualquiera De los dos perritos Y yo como si nada No me iba a quedar a gusto Y pues Ni modo Terminé Chicas Terminé Ampollada Y con espinas En los pies Porque yo no traía tenis O sea Yo traigo Zapatos Guarachitos Perdón Pero por lo menos Que pararon acá Muy caro Los van a atropellar No los podemos dejar Ay Ay Pues sí ¿Dónde se la van los perros? No Pero aquí ¿Qué pararon? No Ahí está La parrilla Lo voy a acercarlo Ay 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 ¿Qué pararon? ¿Qué pararon? ¿Qué pararon? ¿Qué pararon? Para acá Para el lado del cierre Nadie me va a citar Vuelve la parrilla Que no me da la parrilla No me da la parrilla Allá está No me da la parrilla Venga 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 No van a acercarlo No va a ir a otro parrilla Y le picaron la parrilla ¡Adiós! Ay No Van a decir que estoy loca Y tú ¿Qué mierda? Ay Oiga ¡Ay, adiós! ¡Ven los niños! ¡Ven los enamorados! ¡Ay, Dios! Es que de veras me estresa ver que los perritos andan ahí solitos en la calle. Tengo un sueño y es como que comprar un terreno, un lote, como le digan, y construir mi propia perrera para perritos de la calle. Es que mis niños, mis hijos, ya saben que tengo como 12 o 15 pomeranes, pero cuatro niñeras, antes de que me juzguen. Viven tan bien que yo quisiera que todos los perros del mundo vivieran bien, y por lo menos en Tijuana, sí quisiera yo hacer una perrera, y pues por lo menos darles de comer, esterilizarlo, quitarle las pulguillas, y no sé, quiero hacer algo. ¡Pero dile! ¡Ay, mamá! ¡Adiós! ¡Ahí más o menos por donde están esos árboles! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Dile que nos damos la vuelta mejor! ¡Sí! ¡Sí, pero dile que ellos lo busquen por aquí! ¡Nosotros damos la vuelta del retorno! ¡Gárralo de atrás, porque se pueden para allá!